Vamos a dar comienzo al ritmo Si ves que sube mucho al examen lo bajo Trata de no tirarte un pedo por ahí Más hasta mañana Vamos a congelar acá afuera Prendió eso Se apagó Te arrepiento Asi lo más chiquito Si, asi lo más chico Pará, prendelo acá Perdón, me crucé mal y poné toalla No se ve nada Alejate un toque Dale, que la antorcha de La estatua de la libertad parece La antorcha de la antena ¿Y? Te destapó Jajaja ¿Cómo va al destapar? Yo me iba a llamar, era muy graciosa Por ahí Edu hizo lo mismo pero en el culo No cae en la revés a ese pedazo boludo No, no, no El trozo Se está llegando la cocina de humo ¿Se esperan que se destapo a llegar la mano? No, no, dale, bajalo, 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 bajalo ¡Tranquila! ¡Ay! ¡El balde! ¡Ahí ven los bomberos! ¡Los bomberos! ¡El balde! ¡Eres práctico! ¡Los bomberos! ¡Acá! ¡Acá! Bueno, finaliza la iniciación religiosa. ¡Los bomberos!